Bueno, muchas gracias, un placer conocerlos, un gusto, un placer estar acá con ustedes. Y sí, acá lo que se complicó un tema, personalmente hablando, es el tema del clima, el calor, y encima me comentan que estamos en invierno, así que en verano no sé qué vamos a hacer. La primera semana costó mucho eso, pero bueno, una ciudad muy bonita, mucha playa, para pasear, para tomar mate, que a nosotros nos gusta. Nos dimos con un grupo hermoso, una calidad de mana tremenda, un profesor que trabaja muy bien, una institución que está en crecimiento, pero a la vez está estable. Así que bueno, muy contento de estar acá y adaptándome lo más pronto posible. Todo lo que has encontrado de este equipo, hablo de la infraestructura, que viene creciendo, esta infraestructura no tiene ni siquiera un año todavía, pero ya se utiliza totalmente. ¿Cómo valoras la institución? Sí, por eso te digo, se nota que no está completado, pero que están trabajando todos los días, los camarines ya están levantados, un complejo lindo, cerrado, para juntarnos acá como un grupo y poder trabajar tranquilo, también tenemos el estadio que está bonito, y por eso veo una institución que está en crecimiento, como te digo, para veces está estable, no es que viste que hay veces que se arranca de cero, no es que arrancó de cero, que está estable, que está en primera división, que tiene un lindo complejo, una linda ciudad y una gente que acompaña, así que creo que tenemos todo para tener un buen año. ¿Cómo se da la llegada tuya aquí al equipo? ¿Ya conocías algo de este equipo? No, conocí ahí cuando Silvia se comunicó conmigo y el gerente Jonathan que quería contar conmigo, y el entrenador también, y bueno, enseguida con mi señora nos pusimos a mirar el tema de la ciudad, que estaba muy bonita, enseguida con Silvia y con Jonathan nos pusimos en un acuerdo, bueno, de casa, económico, lo que sea, para poder venir, para poder también estar uno tranquilo, y bueno, estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Punta Arena.